Hola, hoy día les traigo un tutorial que muchos de ustedes han pedido y que hace acerca de bronceado Este bronceo se puede aplicar tanto para hombres como para mujeres y por ello he traído a mi modelo preferido que ya se han podido dar cuenta Que es Renato, ¿cómo están Renato? Hola, ¿cómo están? A Renato le han encantado sus comentarios, realmente les enseño todos sus comentarios, no falta ninguno Y gracias por dejar los comentarios, ya saben que en este video también pueden dejar los comentarios donde Renato Aquí abajito Y también se pueden suscribir aquí arriba, así que por favor suscríbanse para apoyarnos, si o no Renato Este tutorial le encantó a Renato porque si se han podido dar cuenta Renato es muy blanco, tiene ojos azules y el pelo Y ya se pueden dar cuenta que viéndolo es más fantasmagórico de lo que ustedes pueden creer No, mentira, 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 bueno en realidad si lo es Para ello he usado una de mis brochas favoritas, de todas las brochas anchas, amo Kabuki Y esta brocha Kabuki es de Revlon Porque hay muchas brochas que también se llaman Kabuki y tienen la misma forma Como se podrán dar cuenta, Revlon es una marca muy reconocida, pero además tiene estas brochas que son excelentes ¿Cómo te das cuenta de que es una buena brocha? Al momento de comprarla, tienes acá Kabuki Brush A ver si lo pueden ver Cierto Cuando la vayas a comprar, agarras en la parte de abajo Y jalas hacia arriba con fuerza Como voy a hacer yo Y cuando no te queda ningún pelo Como ha sido en mi caso Es una buena brocha Sea la brocha que sea ancha Sea delgada, sea delineador Cualquiera Agarras con fuerza y si al jalar no se desprende ni un solo pelo Es excelente Porque si se desprende algún pelo Lo que va a ocurrir es que cuando te vayas a aplicar Se van a ir saliendo todos los pelitos hasta que te va a quedar una cosita súper pequeña Y realmente no te va a servir Y bueno, vamos a comenzar a hacer este tutorial Básicamente comenzamos con el mismo proceso del otro maquillaje Pero en este caso vamos a darle bronceado Entonces les voy a explicar un poco a los que no hayan visto el otro video Cómo hacer comienzo súper rápido y luego vamos a ver el bronceado ¿Vamos a ver el video? Vamos a verlo Lo que vamos a usar primero es un corrector de Revlon Bueno, ahora que ya tenemos el rostro limpio, libre de manchas y todo Como ya les enseñé en el otro tutorial Ahora vamos a proceder a hacer el bronceado Y esta parte sí es importante porque es la que quieren ver y la que tanto me han pedido Bueno, no tanto, pero la que me han pedido Ok chicos, para bronceado vamos a usar este bronzer Que es Revlon Color Stay Mineral Bronzer Que es el que tienen acá No sé si lo pueden ver Y lo que vamos a hacer Lo abrimos y con Kabuki Brush Que también es de Revlon, que la tienen acá Vamos a tomar un poco de producto Kabuki Brush es... Wow, es una brocha demasiado buena En serio, la tienen que probar Entonces vamos a aplicar en las zonas en donde cae el sol normalmente Que es en esta zona En las mejillas, en la nariz En la frente, mejillas y nariz Entonces vamos a comenzar Vamos a ver Esta manera es súper sencilla Porque el toque va a definir Y vamos a aplicar lo mismo en la zona de la frente De esta manera Van a ver como va tomando un look Recontra bronceado Y si desean pueden mezclarlo también con un color Un poco rosa Que es Smokey Rose De Revlon Voy a usar y voy a mezclar ambos Lo voy a mezclar con Color Stay Mineral Bronzer Y de esta manera vamos a lograr mejores resultados Entonces aplicamos en la zona en donde se produce el bronceado Y también en esta zona De esta manera Y luego para definir mejor esas zonas Vamos a tomar una brocha más pequeña como esta Y vamos a aplicar Mineral Bronzer Y con esta vamos a definir Las zonas en donde van a caer Normalmente cae el sol Y ya hemos terminado con el lip Ahora les voy a poner una foto para que vean el antes y el después ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!